Aplausos de todo corazón, hágalo, 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 fuerte, 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 fuerte el aplauso. Qué bonito se escucha. Y bueno, tenemos la tradición. El tepache, me indican por acá. Si alguien de ahí me puede venir a informar cómo está la situación, para informarle a todo el público, es nuestro trabajo. Aguas con el toro, eh, aguas con el toro. Cuídense el señor que lleva el burro, porque el toro va atrás, eh. Aguas, aguas, aguas. El aplauso, mi gente, venga. Que se sienta la alegría, que se sienta la fiesta. Que el santo patrón, San Mateo, se alegre. En esta su fiesta patronal de ustedes, mi gente. Ganaderos, ya se están haciendo el sorteo. Ganaderos, ya se está haciendo el sorteo. Ganaderos, por favor. Ganaderos, si me escuchan, se está haciendo el sorteo al lado del escenario. Ganaderos, por favor. Bien, ganaderos, último llamado. Ganaderos, último llamado. Por favor, señores ganaderos, se está haciendo ya el sorteo. Último llamado. En este momento, la autoridad, la comitiva, la comisión de festejos.